En las estepas subsagerianas existe un animal muy peculiar, el flamenco bailongo. Este plácido animal bailotea el son del ritmo flamenco. Sin embargo, no es consciente de que le acecha un animal aún más peligroso, el simio bilordo. Observamos cómo el simio bilordo acecha rápidamente a su presa, sin dejar lugar a que este tenía ningún tipo de counterplay. Muy buenas, jovianos. Hoy os traemos un juego que ya hablamos de él en nuestro top de mejores juegos de menos de 15 euros. Y se merecía que os explicáramos cómo jugar a él. Efectivamente. Y aquí lo tenemos. Se llama Cuberts. Es de nuestros amigos de Maldito Games. Y como es muy sencillo de explicar, es muy rápido, creo que la mejor manera es jugar mientras lo explicamos. ¿Qué te parece? Pues venga, vamos. Vale, os lo voy a explicar. Es un juego muy sencillo, solo dispone de cartas. Cada jugador comienza con 8 cartas en la mano, ¿de acuerdo? Deberíamos empezar cada uno también con un pájaro ya en nuestra reserva, que se llama. Ah, sí. ¿De acuerdo? Boca arriba, con un búhito y tú con un... O sea, este ya me cuenta para... Te cuenta, efectivamente. Esta es nuestra reserva. ¿Cómo ganamos? Teniendo dos tríos en la reserva. Sí. Por ejemplo, tres búhos y tres de los azules. Vale. O teniendo uno de cada de siete de las ocho familias que hay. De ocho familias, ¿vale? ¿Cómo se consiguen los pájaros? Pues muy sencillo. Las cartas, como veis, tienen tres simbolitos. Uno que es el pájaro que tiene. El pájaro en sí. Aquí una nube con dos numeritos. Y aquí abajo un numerito en pequeño. Te explico que es cada cosa que es muy sencillo. Venga. ¿Esto es el pájaro que es? Esto es la cantidad de cartas de ese pájaro que hay en la baraja. En la baraja, ¿vale? En este caso 13. Y aquí hay un 4 y un 6. Te explico para qué. Cuando hagamos una bandada que se llama en el turno, podemos bajar tantos pájaros del mismo tipo como queramos. Que tengamos la mano. Que tengamos la mano. Bajar de nuestra mano tantos pájaros como quedamos. Esos pájaros, si tiene el número de la izquierda, pondremos uno de esos pájaros en nuestra reserva. Y si tiene el número de la derecha, dos de esos pájaros en nuestra reserva. Vale. Digamos que para sumar a nuestra bonificación, a nuestro objetivo de la partida, tendremos que descartar o bien cuatro para ganar uno. O seis para captar dos. En el caso del loro. Sí, bueno, del loro del querido. Que todas las cartas tienen, cada pájaro tiene el mismo. Correcto. Y eso también en proporción un poco a... Efectivamente. Entonces, en nuestro turno vamos a hacer dos acciones. Podemos hacer dos acciones, o solo una. Que si es obligatorio, es bajar un pájaro de nuestra mano y se activará, depende de lo que hagamos. Os digo lo que podemos hacer. Si yo pongo este pájaro aquí, lo que va a hacer es darme todos los pájaros que haya entremedia del mismo de su raza. O sea, que el pájaro va a buscar a su compi. Efectivamente. Y nos va a llevar todos los que haya en medio. Todos los que haya en medio. ¿De acuerdo? Podemos bajar el pájaro y así. ¿Qué pasa? Esto me lo llevaría a mi mano. Ahora podría bajar una bandada. Es decir, bajar X del mismo tipo, como hemos dicho, para ponerme aquí. Cumpliendo esa restricción. Los requisitos. ¿Qué hay que hacer después de que yo baje y haga la bandada? Reponer. En cada fila tiene que haber al menos dos pájaros distintos. Distinto. Ahora mismo, solo hay de este. Debería sacar uno y ponerlo. ¿De acuerdo? Si hubiera salido otro loro, debería seguir sacando hasta que haya dos razas distintas. Se quedaría así y sería tu turno. ¿De acuerdo? Vale. ¿La fila tiene algún tipo de límite? Ninguno. Vale. O sea, puede haber cualquier cantidad. Efectivamente. Vamos a poner la izquierda como la derecha, ¿no? Correcto. Hay una opción de cuando tú pones pájaro, que es que si pones un pájaro que no recolecta. Claro. ¿Vale? O sea, que no coincide con ninguno de los que hay en la fila. Cogerías dos cartas, las dos primeras, y te las llevarías a tu mano. ¿De acuerdo? Vale. Una forma también de ir reponiendo. Efectivamente. Yo ya he jugado mi primer turno. Si quieres, continúas tú, Javier. Vale. Y seguiríamos jugando hasta que nos quedamos sin carta a la mano. ¿Verdad? Efectivamente. Entonces se acabaría la ronda. Se acaba la ronda. ¿Y qué pasa? Cuando se acaba la ronda, se vuelven a repartir ocho cartas a cada uno, y seguimos jugando hasta que uno tenga dos tríos o los chistes de las ocho familias. Bueno, o sea, digamos que cuando un jugador se queda sin carta, es una forma también de reponer la mano. Efectivamente. Porque tú las descartas, ¿no? De reponer todas las cartas. Todas las descartamos. Es decir, una manera de reponer y de bilipendiar al otro. Bueno, me tiene ahí un poco de factor de bilipendio. Venga, pues nada. Pues voy a comenzar yo. ¿Tú tienes ocho cartas o...? He hecho una jugada. Ah, ya he hecho la jugada. Bueno, entonces empiezo yo. Muy bien, pues vamos a darle. Sé que este es el momento crucial de la partida. Sé usar mis pájaros mejor que nadie. O sea, aquí el objetivo, hemos dicho, que es conseguir... Bajar pájaro. Hacer bandada, que se llama, ¿vale? Hacer bandada. Muy bien, muy bien. Analizo un poco. Pues mira, aquí me voy a coger estos dos loritos. Ok. Vale, y ahora repongo. Yo consigo los dos loros. Y repongo. Y como tenemos dos iguales, reponemos. Vale. Vale. Perfecto. De acuerdo. Pues yo voy a poner un tucán y me voy a llevar los dos azules. Vale, se rellena el hueco y... Reponemos. Y reponemos. Pues otro tucán. La jugada del tucán ha sido clave. Tenemos que seguir sacando, ¿no? El que repone decide si lo pone izquierda o derecha. Ah, vale, vale. Perfecto. Venga, pues ahora me toca a mí. A ver, ¿yo qué animales quiero? Yo es que quiero ese... Yo quiero eso. Yo quiero este pato. Que quiere llevar el pato. Quiero el pato al agua. Pato a la pequinesa, crujiente pato a la pequinesa. Aquí nos reponemos porque hay dos especias, ¿vale? Sí, ese ha estado bien. Vamos a ver... Vamos a jugar una ronda completa para ver cómo... La verdad que ha jugado muy sencillo. Muy rápido, como has visto. Es bastante sencillo. Así que... Es de dos a cinco jugadores. O sea que... Sí. No muy complicado. Voy a poner... Mira, voy a hacer esta vida para que veas. Pongo una que como no resuelvo, me voy a robar dos cartitas. Dos cartas. Muy bien. Bueno, yo creo que este enfrentamiento para mí es un mero trámite porque soy el mejor jugador del mundo de Cuberge y la casualidad que soy el mejor jugador del mundo de Cuberge. Vale, pues yo... Visto lo visto. Qué lástima que no tenga esta. Vamos a ver... Decir que puedes bajar uno o varios, ¿vale? Bájaro. Sí. ¿Cómo o varios? Ah, a ver. Puedes poner varios del mismo tipo de tu mano. Sí, sí, sí. Sí, eso ya. Vale, ahora... Venga, que voy a ir aquí a... Venga. A ñam ñam. Me cojo todo esto. Vale. Metemos esto todo. Ahora yo elijo si quiero a la derecha. Vale, pongo aquí en la derecha. Y ahora voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar pajarito. Voy a hacer una bandada, ¿no? Voy a hacer una bandada de patitos. Vale, entonces... Como has bajado el número de la izquierda... Descarto cuatro, con lo cual... Uno se queda en tu mano. Uno se me queda. Y el otro, los otros a la pila de descarte. Cuando se agote el mazo, barajaremos la pila de descarte para formar un nuevo mazo. Vale, yo voy a poner el búho aquí y me voy a llevar estos dos. Y estoy de acuerdo. Y voy a... Bueno, tienes que colocar aquí donde ponemos el izquierdo de derecha. Sí, y voy a bajar una bandada, ¿vale? Son cinco, voy a dejar uno. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Me ha enseñado a la derecha. Vale, y tú vas. Voy a poner aquí, que no se confunda. Bueno, 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 bueno. Está la cosa... Muy bien. Verás como te gusta, Javi. Hombre, la verdad que el juego es muy interesante. Se juega muy rápido. Mira, yo voy a colocar... Voy a colocar el loro. Voy a colocar aquí el loro. Vale. Vale, como no hay nada igual... Robando. Roba los cartillos. Vale, yo voy a ponerme un poco gordete. Un poco fresco, ¿eh? Y me llevo todos estos. Te la he dejado un poco más, déjala. Es que, claro, aquí no solo vale con saber de cartas. Es que también te tienes que saber los sonidos de los pájaros. Bueno. ¿Dónde lo ponemos? Derecha. Y voy a bajar un loro, ¿vale? Son tres. Los otros dos. No me había fijado que el tucán ese eran solo tres. Ah, pues muy mal visto por tu parte. Pues sí. Te toca. No he estado atento. Como veis, Javi, a veces no piensa mucho en las partidas. Así que... Bueno, veis que... No es su fuerte. Es complicado, es complicado. Vale, pues vamos a coger aquí los búhos. De acuerdo. Al buen búho aquí. Sácame ahí algo. Sácame carta. Venga. Vale, 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 vale. Pues yo voy a... Voy a soltar. Voy a poner este, ¿vale? Uy. Y vamos. Esto que todos los elementos son cubitos, ¿vale? Sí. Y como ves, como comentamos en el vídeo también anterior, el mismo pájaro puede estar en un dibujo distinto. Aunque es mío pájaro. Este está mirado para arriba. Sí, que cada dibujo es distinto, ¿no? Ahí es... La verdad que está muy conseguido. El arte es bastante bonito y está... Sí. Está muy conseguido. Muy, muy chulo. Vale, pues... Voy a... Vale. Derecha. Vale. Iván está siendo un rival muy duro. Tenemos que dar el 110% de nuestra capacidad para poder superar sus estratagemas y sus ivanescas. Y está siendo todo un reto. ¿Me tocaría? Faltaba uno, sí. Me tocaría y vamos a hacer este que es una jugada bastante... Triste. Pero cierta. Triste, pero cierta. Dúes. Uy. Pues tú vas, Javi. Yo quiero... Quiero búho de eso. ¿Te gusta el búho? Me gusta el búho. Pero no tengo... El palilargo. Pues recoge el palilargo poniendo otra cosa. Ya, pero es que me va a quitar el búho, tío. Ese búho es muy bueno. Bueno. Ese búho es muy bueno. Vale, pues voy a coger... Voy a poner... Este pato más cuacos aquí. Vale, para robarlo. Robo dos cartas. Y se viene... Se viene bandada. Uh, bandada de búho. Sí. A ver si... Yo aquí este me llevo los dos loros y con otros dos que tengo me dejo uno aquí, ¿vale? Madre mía, se está poniendo esto apretado. Que viene, que viene. Tienes que reponer... Ah, no, aquí no hay que reponer. No, porque hay tres. Vale, vale, vale. Vale. Tiene mi falta, uff. Y no lo... No lo consigue. No lo consigo, no lo consigo. Venga, voy a poner este aquí que necesito robar. Y robar dos, ¿no? Claro, cuando nos falta... Gracias por el regalito. Ah, ya. Me llevo aquí a estos amigos. Es que el Tucán no puede ser así. Es que eso no se puede dar así. Sí, bueno, creo que está regalando mucho. Ha habido un momento en el que la jugada última que ha hecho, creo que me ha dejado a huevo un poco un par de movimientos más. Y creo que la partida está resuelta. También hay que ir pendiente un poco de lo que va cogiendo el otro. Obviamente. Izquierda o derecha? Sácalo primero. Derecha. Ese jugo ya queda un poco, porque yo ya he gastado tres. Vale, pues ahora me toca a mí. Tengo muchos de estos. Ese jugo ya no me vale nada. Eso tampoco. Es una partida regular. Bueno. Voy a seguir jugando. Sigo jugando. Vale, yo voy a poner... Si me da algo bueno. Dame algo bueno. Yo pones todos aquí, ¿vale? Pero como cual, por cual no. Pero que puedes bajar si quieres todos del mismo tipo. ¿De acuerdo? Ah, la misma... Sí, por si. Es una manera también de descartarte cartas rápido, ¿vale? Vale, vale. Pero voy a poner una... Vale, para que... Bueno, robas dos, bajas bandada o... Sí. Si viene la bandada. ¿Seis, vale? Y aquí tengo uno. O sea, tendré ya cinco distintos. Cinco, me caigan dúos. Vale, vale, vale. Pues... Pues, pues, pues... Me voy a poner aquí. Me llevo todo esto. Saca. Es muy interesante. Uy. Se viene. Vale, voy a poner el éxito aquí. Y me llevo ahí. Aca. No sabría qué poner. Izquierda, derecha. 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 Ajá. Aca, te está llevando ahí bastante. Creo que puede ser que esta partida acabe rápido. Se viene, se viene. Se viene. Vale, voy a poner aquí. Me llevo todo esto. Ok. Que no está mal. Ese se va a poner ahí. Vale, espera, espera. Espera, espera que yo... ¿Vas a bajar bandada? No. Es que el búho y el gorrión se parecen mucho. Entonces, claro, da error. Da error. Vale, yo voy a poner este aquí. Otro tucán. Vale. Te toca. Ese tucán, ese tucán. Ese tucán de la vida. Eso. Es que me faltaba. Espérate, porque... Llevo con cinco de esto aquí en la mano un montón de rato. Vale. Dos, cuatro y seis. Seis. Ya tengo cuatro. Yo, tú tienes cinco. Estamos ahí... Bueno, bueno, bueno. Esto se pone interesante. Vale, yo voy a... Interés sin... Voy a meter... La partida ha llegado en un momento decisivo. No debo cometer ningún error. Su utilización de los gilideros está siendo bastante triste. Poniéndolos sin recoger. Está usando una estrategia un poco triste. Pero es normal para un jugador de su nivel. Vale, vale, vale. Vale, voy a poner... Uy, el loro ese. Este. Uy, el loro. Y robo dos. Ahí el... El loro ese. Tú dirás, Javier. El flamenco. Está un poco interesante, ¿eh? Sí. La que... La que... El pájaro. Tengo ya cinco. A ver, ¿qué tengo aquí? Esta la tiene. Está... Y pillaría los... Pinza rápido. Pequeños altos. Think fast. Think fast. Sin duda, este ha sido uno de los momentos más difíciles de la partida. Vale, voy a poner este aquí. De acuerdo. Robar dos. Robar dos y... Y te toca. Uy, qué fresca. Vale. Le voy a poner... Mis cartas que se vean. Que te suena. Voy a poner este aquí. Uf. Y me voy a llevar. Me ha hecho lo que yo quería hacer. Jeje. Y ya más... ¿Esto es donde? Ahí mismo. Es buena acción. Me has quitado la jugada. Me has quitado la jugada. Vale. Ah, no. Que me salgo que iba a bajar. No, no. Quiero ver cuántas tienes. Que te controle. Te toca. Está todo correcto. Pues venga. Mira. Y sácame una, por favor. Ah, sí. Perdón. Venga, se lo oro. Pues ese es el oro. Ah, y tenía el oro, tío. Ah, ya, ya. Y me voy a meter un... Rosita. Y estoy a uno de ganar, Javi. Y de hecho, como has bajado a tres, te pillas. Sí, dos. Correcto. Es cierto. Soy el mejor jugador del mundo. Porque soy el mejor jugador del mundo. Está a match point. Match point. Hay que sacar aquí. Ahí lo tienen. Sí. Ahí, ¿no? Match point. Hay que sacar ahí. Vale. Yo de esto... Uff. Está a match point. Vale, yo voy a pillar este. Vamos a hacer aquí. Yo voy a poner este aquí. Voy a robar dos. ¿Bandada? No. No. No hay bandada. Vale, pues yo. Es el momento aquí de que pille... Que pille algo. Vale, aquí tiene. El azul no lo tiene, ¿no? Sí, sí. Es que no lo tiene en tu cara, ¿no? No. Ni lo voy a tener. Es que... ¿Robas dos? Sí, roba dos. Vale. Hay que conseguir el bubo eso. Pues termino... Espera, 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 espera. Y el bajo. Dos. Y cuatro a seis. Bueno. Termino la partida, Javi. Uff. Es lo que quieras. Me llevo todos estos. Son tres patitos. Y uno que tengo en la mano. Me lo llevo. Sí, bueno, no. La verdad que Iván ha sido un contrincante muy duro. El Cuberce es un juego en el que solo puede ganar uno. Y al final son cartas de pájaros y dos jugadores. Y no he podido hacer más. Pero bueno, la verdad que hemos luchado. Hemos dado el 110% y estamos muy contentos con el resultado. Y a pensar en la proyección. Se llama la partida. Y ha sido acabado. Pues muy bien, muy bien. Bueno, partida muy rápida. Hemos jugado bastante rápido. Sí, es un juego muy rápido en realidad, ¿vale? A más jugadores también está muy divertido. Porque a más jugadores sí se descarta la mano antes. Sí. También hemos jugado un poco una partida sencilla para que lo entiendas. Pero sí podéis ir jugando más con bajar mucho a la vez. Sí, claro. ¿Vale? Era para que subierais la mecanía. Pero está muy bien, la verdad. Muchos Cuberce de Maldito Games. Y muy recomendable también. Juego rápido, familiar. Muy fácil de enseñar también. Sí. Y con ilustraciones muy bonitas. Así que esperamos que os haya gustado esta explicación compartida de nada. A ver, ¿qué os parece? Si os ha gustado bien, nos lo decís. Y nada, darnos muchos likes si os ha gustado. Compartidlo. Y darle una oportunidad a Cuberce, que es un juego que se merece todos nuestros Júpiter's. Efectivamente. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.